¡Wow! Se realizó el VIII Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia y a algunos de los asistentes sordos les hicimos preguntas en relación a su experiencia durante el Congreso. ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Y cuál de las temáticas ha sido más importante para él? Aquí sus respuestas. Desde FENASCOL queremos hacerle unas preguntas. Ya han pasado tres días del VIII Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia. Y tenemos una invitada. Por favor, preséntate con tu nombre, seña y quién es usted. Adelante. Un gusto. Mi nombre es Mónica Carvajal. Esta es mi seña. Trabajo en la Universidad del Valle como directora del Programa de Intérpretes y Guías e Intérpretes, que es un título profesional. Perfecto. Quisiera que nos cuente de la programación de estos tres días, jueves, viernes y sábado, cuál ha sido la temática que más le impactó. Bueno, escoger solo una es muy difícil. En realidad, todas han sido de gran importancia. Es más, pensando en la formación de los intérpretes en la universidad, considero que todas las temáticas son pertinentes. Para formar bases en la interpretación. Pero si debo escoger una, sería la del Código de Ética del Servicio de Interpretación. Y la importancia de generar alianzas, no solo con la universidad a la que pertenezco, sino también con las otras universidades. Y así realizar un trabajo unido, enfocado al Código de Ética, para poder aportar a los fundamentos de la interpretación profesional y un buen desarrollo del trabajo. Creo que eso es muy importante. La importancia en realidad no es el papel. La importancia radica en la previa formación que la universidad realiza, a través de materiales que permitan conocer a las personas sordas, a la comunidad sorda, sus luchas, su trayectoria a través de los años, sus logros y reconocer todo esto. Por medio del diálogo entre intérpretes y comunidad sorda, reconocer y generar unidad. No pensando en la seña de inclusión, porque esto lo que indica es insertar a un grupo de sordos en un grupo de oyentes. Sino desde la cercanía de los oyentes y los sordos para el mejoramiento social. Es por eso que se debe generar el diálogo entre intérpretes y comunidad sorda. Lo importante no es el papel escrito, sino enseñar de lo que allí está, la teoría, los fundamentos, los valores. Así se podrán formar verdaderos intérpretes profesionales. Así como nos cuenta nuestra invitada, la importancia del código de ética es para que mediante el diálogo y el conocimiento de la cultura y la lengua de señas, se logre una buena interacción entre los intérpretes y la comunidad sorda. Y cobra más relevancia que ella haga parte de la Universidad del Valle, para que desde allí puedan formar a sus estudiantes en este aspecto. Y como ella lo menciona, no desde la inclusión, que es dar un poco de acceso, sino la interacción en unidad de oyentes y personas sordas. Muchísimas gracias por su participación en esta entrevista. Muchas felicidades a FENASCOL por su trabajo. Claro que sí, gracias.